¡Suscríbete al canal! ¿A quiénes? ¿A quiénes viste? A mi tía. A mi tía y... A mi padre. Los vi... engañar... a mi tío. Mi único error fue verlos. ¿A quiénes? ¿A quiénes viste? A mi tía. A mi tía y... a mi padre. Los vi... engañar... a mi tío. a mi tía. ¡Gracias! 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 a mi tía. ¡Gracias! 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 A mi tía y... a mi tía. A mi tía. ¡Suscríbete! ¿Y si lo escuchó? No puede ser. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Llamada de Zenith Desgraciado Maldito infeliz Dios, por favor, evita que lo escuche Que no lo haga, por favor ¡Suscríbete! 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 Mensaje de Zenith Llamé para hablar sobre el contrato de divorcio Llámame cuando estés disponible No quiere quedarse en la habitación que le di Debes estar tranquila, Nurten Háblalo con el señor Aga ¡Mire! Ahí está el señor Aga Cuéntele lo que pasa ¡Vaya! Estás acabada, Zenith Esta vez estás realmente acabada Localícen a Nedim Enseguida, señor Oiga, señor Aga Quiero preguntarle Si usted tiene algún inconveniente Para que cambie ¡Vaya! Ay, pobre de ti Estás acorralada y le llamas, ¿eh? Llamada de Zenith Hola, querida bruja, dime ¿Está todo bien? Te arruinaré, me escuchaste bien, maldita pueblerina Veamos qué harás cuando todos vean tu video en el hotel Ay, Zenith ¿En serio ya no sabes qué hacer? Mira, solo hay una cosa que siempre había admirado de ti Y es que pase lo que pase, siempre tienes un plan B para salvarte Ahora me sorprende que no tengas ese plan B cuando decidiste hacer tantas cosas malas y portarte tan mal Te escucho muy desesperada, ¿eh? Qué pena Veamos qué hará el señor Aga cuando se entere de la cercana relación que tuviste con el tío Montaz O mejor aún, ¿qué harás tú? Eso es lo que en verdad me intriga Mejor piensa en cómo salvarte Si Aga llega a escuchar esa grabación, no me hundiré sola Lo juro ¿Me escuchaste? Te irás al infierno conmigo Eso te lo aseguro Espera un momento Escucha, el señor Aga no ha escuchado el audio Estuvo muy grave, acaba de salir del hospital y le pidieron que hiciera reposo Absoluto Yo iré después a verlo Para que escuche la grabación No te preocupes por nada Nos veremos más tarde y así sabremos quién se va al infierno ¿Dónde está Aga? ¿En dónde más podría estar? Está aquí descansando Nada ni nadie debe molestarlo, pero en dos días Él se enterará de todo lo que ha pasado Y veremos quién se va al infierno ¿Estás en la mansión? Sí, ahí estás Aún no la he escuchado Debería esperar aquí o mejor hago algo Piensa, Zenith Piensa Muchas gracias Informaré al señor Aga Señor Aga El señor Nedim está en la clínica de la doctora Oya ¿Qué hacemos, señor? Vamos a la oficina Diles que vayan tras Nedim Y si va a otro lado, quiero que me informen ¿Estás segura de lo que dices? Te estoy diciendo la verdad, Nedim Te lo contaré todo Tu tío Él ocasionó todo esto Crecí en un orfanato gracias a él ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video.